Sí, sí, rápido, sí, lo tenía decidido el voto, no tenía que pensar mucho, pero bien, contento de poder ejercer el voto nuevamente como todos los ciudadanos, en una elección que realmente me parece que va a ser histórica, por las características, con tres candidatos que disputan con posibilidades, la posibilidad de ser presidente, digo, los tres primeros, todos tienen posibilidades, pero hay tres candidatos que se prefieran de acuerdo al resultado de las PASO, con posibilidades de ser presidente, con una participación que espero que sea masiva, que sea mayor que las PASO, invito a quienes todavía no han ido a votar, que vayan, que participen, es muy importante que tengamos una participación masiva para que el resultado esté legitimado por el voto de la gente, creo que esto es muy importante. Usted marcaba recién la importancia de acercarse a votar, esto digo, teniendo en cuenta lo que pasó en las PASO, que por ahí el número fue un poco menor, suele pasar esto en las PASO, pero digo, ¿usted siente de que hay una especie de hartazgo, por ahí de bronca de la gente? Creo que, a ver, la bronca de la gente existe por otro motivo que no es votar, precisamente, la bronca la gente tiene, es entendible, y hay que asumir que las que hemos generado cuestiones que a la gente le generan humor, malestar y bronca. Ahora, votar es precisamente buscar la alternativa a poder mejorar ese estado de ánimo buscando a quien lleve políticas públicas que den respuesta a las inquietudes o a las cosas que originan la bronca. ¿Se hizo un poco larga la campaña, digo, a nivel... Hice una campaña en San Juan muy tranquila, larga porque venimos desde mayo, desde abril y mayo con distintas campañas, con distintas elecciones, fue mayo, julio, agosto, octubre y tal vez noviembre. O sea, vamos a tener un año muy politizado, realmente con mucha campaña, pero bueno, pero está bien, digamos, los argentinos estamos aprendiendo a ejercer de manera efectiva la democracia, llevamos solamente 40 años de democracia ininterrumpida, con lo cual está bien que estas cosas pasen, que la gente participe, que se renueven los dirigentes políticos, que existan alternativas, que haya debate, que haya ideas, debate de ideas, y que en definitiva después triunfe aquella que la ciudadanía acompañe masivamente. Para cerrar y agradecerle el tiempo, ¿piensa que esto va a haber un balotaje, va a haber segunda vuelta? Yo creo que de acuerdo a como vienen las encuestas y los resultados de las PASO, es muy probable que no haya ninguna definición en esta elección, pero, digamos, todo puede suceder. Nadie esperaba lo que pasó en las PASO, las encuestas últimamente vienen fallando bastante, con lo cual creo que esto es el escenario esperado, que haya balotaje, que haya una paridad entre todos, pero sinceramente puede pasar cualquier cosa, y la gente, lo que pase va a estar bien, porque es lo que la gente decida, y hay que ser absolutamente respetuosos de lo que la gente decida con el voto, lo que decidamos todos los argentinos con nuestro voto en el día de hoy.